En la década de los 60, un dibujante argentino conocido como Kino tuvo una idea, contar el mundo a través de los ojos de una niña. Una niña inteligente, astuta, sagaz y muy adelantada a su edad, pero con mensajes siempre inocentes. Esa niña llamada Mafalda está hoy aquí en El Salvador y quiero invitarlos a que conozcamos juntos el mundo según Mafalda. Acompáñenme. Una obra es el corazón de su creador, una obra es lo que su creador quiere que sea, una obra es parte del espíritu de su creador. Y el creador de Mafalda es el artista argentino Salvador Kino, nacido en 1932 y quien lastimosamente nos dejó en el 2020, pero con un legado que todavía vive. Gracias al arte de Kino, gracias a su mente y gracias al talento increíble de sus manos, es que podemos disfrutar de las historias de la pequeña e ingeniosa Mafalda que tantas alegrías y risas nos ha sacado en todos estos años. Mafalda no solo era genial por su agudeza mental, sus comentarios, su sarcasmo, su crítica social y todo ese componente de cosas que hacía que nos gustaba tanto y al mismo tiempo nos dejaba potentes mensajes. Le gustaban los Beatles, también era experto en música porque le gustaba la mejor banda de rock que ha existido y no pienso discutirlo con nadie. Pero bien, acá en la exposición también el hecho de que a Mafalda le gusten los Beatles es parte importante de ella porque, como ven acá, tenemos un tocadiscos muy propio de la época para que cuando nosotros apretemos un botón suenen los grandes éxitos de la banda Londinesa. Repito, la mejor banda de rock que existe, no voy a discutir ese punto con nadie. Seguimos acá con Gabriela, Gabriela Ramos nos sigue explicando algunos detalles y vamos a hablar un poco del área de dibujo, ¿verdad? A ver, contame, Gabriela, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primeramente se va a poner esto. Ok. La ganchita para que usted empiece a hacer su dibujo, ¿verdad? Ah, perfecto. En esta área lo que nosotros queremos es que aprendan a hacer su propia historia, hasta que estén en la creatividad y la imaginación como lo explicaba. Ok. Ah, pues aquí está la paginita. Aquí está la almohadilla y de aquel lado están los sellos. A ver. ¿Y qué es eso de los sellos? ¿A qué te refieres con los sellos? De los personajes. Ah, perfecto. ¿Yo puedo escoger el que quiera o cómo? Así es, usted puede escoger el que usted quiera. Uy, dame Manolito. Manolito. Ok. A ver, aquí tenemos a Mafalda. También. Aquí está el padre de Mafalda. Ya me parezco más al padre de Mafalda, ya no tanto a Manolito. Y aquí está la madre. Ok. Bueno, entonces, y luego usted lo que va a hacer es tomar el sellito, ¿verdad? Ya sea cualquiera de las personas que usted prefiera, usted lo elige. Y aquí usted lo pone. Ah, ok. Luego usted hace su imaginación y aquí están los rostros de Mafalda, aquí están los rostros de los personajes. Ajá. Y aquí usted le pone la carita y usted puede hacer como, por ejemplo, si está enojado, si está triste, si está feliz. Este, y con, por ejemplo, aquí están los ejemplos de los pensamientos, y usted puede ponerle qué es lo que está pensando, si tiene conversación ya sea con la mamá, con el papá. Y ahí usted, a la creatividad y la imaginación también. Ah, ok. La idea es que aprendan y tengan la imaginación de hacer una historieta. Ok. Así es. ¿Esta parte es visitada por niños o por adultos? Por todos. A todos les fascina. A mí les encanta esta... De hecho, creo que les gusta más a los jóvenes y a los adultos. Les encanta esta área. Mira, pero no es así como un desahogo. No ha venido nadie aquí desahogándose. Yo ahorita sí. Fíjese que sí. Yo creo que como cualquiera puede poner pensamiento, lo que quiera. Entonces, ahí es a la creatividad y a la persona, lo que la persona quiera. Personalmente, frecuentemente, ¿cuál es el personaje que más se busca? De las veces que has estado aquí. Mafalda y Guille. Mafalda y Guille. Guille es el que bastante le gusta. Creo que también a mí me gusta bastante. Sí, Guille también, pero me imaginaba que Mafalda era como... Sí, sí, Mafalda creo que era una de las favoritas, igual que Guille. Perfecto. Sí, Susanita también. Ah, ok. Susanita bien favorita de todos. Adelantada su tiempo, Mafalda siempre tuvo mensajes potentes en cuanto a la sociedad. Y parte de ello es hablar sobre la libertad. No sé si fue la primera libertaria de un tema que se está hablando mucho hoy en día en Argentina y en el mundo, pero realmente hay muchos detalles que nos hacen ver como los derechos humanos, la libertad de expresión, el acceso a la política, las cuestiones propiamente de nación y de país, eran temas muy recurrentes en Mafalda, tocados desde el punto de vista de una niña, pero que llevaban siempre esa carga significativa de cómo los niños en su inocencia pueden comprender el mundo muchas veces mejor que nosotros los adultos, más limpio y con una visión menos sesgada. Esa era Mafalda y ese era el mensaje que Quino daba siempre en cada una de sus caricaturas. Entrar en la experiencia del mundo según Mafalda es sumergirte en una exposición a gran escala y con los tradicionales trazos en blanco y negro propios de una historieta. La exposición también te permite tener una experiencia cercana a Mafalda y a la forma en cómo su creador, el artista Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, describe el mundo. La exposición está ubicada en la Presidente Plaza, en San Salvador. Los precios de martes a viernes son de $22 dólares y sábado y domingo el valor de la entrada es de $27 dólares. Tus tickets puedes adquirirlos en www.digiticket.online. La exposición estará disponible al público hasta el próximo 3 de marzo. El mundo según Mafalda cuenta también con un espacio ambientado en décadas anteriores, con todo lo confortable que era la vida en ese tiempo, como una manera de darnos un mensaje, complementar el mensaje que Mafalda y que Quino quiso darnos a través de sus caricaturas, a través de su historia. Un mensaje de paz, un mensaje de amor, de armonía, de tener la capacidad de criticarnos a nosotros mismos viéndonos a través de nuestro niño interior, porque es ese personaje el que nunca debe morir para poder seguir disfrutando de nuestros hogares, de compartir mesa con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Soy Jonathan Laguan, esto es Diario El Salvador, conozca el otro lado de la historia y visite el mundo según Mafalda. Es una experiencia que nunca va a olvidar. Hasta la próxima.